Hice la explosión de papel más grande del mundo Hace unos días aprendí como hacer una explosión de papel Pero pensé, para... Para hacer la explosión más fuerte del mundo Necesito el papel perfecto Y mientras hacía mi ejercicio del día, luego lo pervertido me espiaba Y cuando corrí hacia él, había dejado solo su máscara Con un papel adentro, que era Un papel con comentarios de mis suscriptores Si quieren salir en ese papel, comenten aquí abajito para que los imprima Así que doblé el papel para hacer la explosión Y cuando lo probé, sonó bastante bien Pero podía mejorar Poco después, cuando loqué accidentalmente a mi hermano Me di cuenta que guardaba esta foto de bien Lucas Este papel puede servir como... No olvidenlo, me estoy acordando Que ya Lucas se robó a mi hijo Baby Rick Así que busqué otro papel y encontré esta ouija Y le pregunté lo más importante del mundo Tengo escribir y ris Así que seguí buscando y encontré dos papeles gigantes Si los unía, sería un solo papel enorme Así que empecé a unirlos con trabajo y amor Los doblé para hacer la explosión Y cuando lo probé, no lo podía creer Se escuchaba fuertísimo Tan fuerte que hasta voló mi camisita Y me fui corriendo Y si mucha gente deja like y se suscribe Compraré un papel de 10 metros Para ver cómo...